Estimadas y estimados miembros de la Alianza por el Gobierno Abierto, les habla Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén, comuna ubicada a los pies de la Cordillera de los Andes, en Santiago de Chile. En esta ocasión especial, quiero partir expresando mi alegría y orgullo por participar en esta instancia, porque estar acá es producto de un trabajo serio y comprometido que hemos desarrollado durante varios años en materia de gobierno abierto. Gracias a este trabajo, hoy somos el primer gobierno subnacional de Chile en participar de esta organización. Quiero contarles que hace poco concluimos el proceso de co-creación de nuestro primer plan de acción, en el que desarrollamos tres compromisos que tienen los siguientes objetivos. Generar mayor inclusión para personas con discapacidad. Promover una comuna más verde a través de una estrategia de participación que permita abordar en conjunto con la comunidad la crisis climática. Proteger el medio ambiente y fomentar el desarrollo sostenible local. Y mejorar nuestra gestión a través de la implementación de sistemas tecnológicos que hagan más eficiente la gestión y faciliten la comunicación con las y los vecinos. Quiero detenerme un momento en este último objetivo, ya que en el contexto de la transformación digital del Estado, queremos construir un sistema de gestión que responda a las necesidades de nuestra organización, poniendo las tecnologías al servicio de la gente y avanzando hacia una gobernanza digital para el gobierno abierto. Para lograrlo, consideramos imprescindible emprender un proceso que incorpore la opinión de la comunidad, de nuestras y nuestros funcionarios, y que cuente con un apoyo técnico capaz de aunar los distintos intereses. Para finalizar, quiero reiterar nuestro compromiso institucional con la Alianza por el Gobierno Abierto. Hemos adoptado el desafío de mejorar constantemente nuestra acción gubernamental y esta meta, compartida por todos los miembros, impulsa la cooperación y el aprendizaje a partir de las distintas instancias desarrolladas por la Alianza. Estimadas y estimados, les mando a ustedes y a toda la comunidad de gobierno abierto un abrazo fraterno. Tenemos por delante un largo camino por recorrer en el que la compañía, el diálogo y el apoyo siempre son y serán muy bienvenidos.